¿Y qué es para ti el cine de verdad? Lo que tengo aquí dentro. Estudia. Se pasa el día analizando películas de esas sangrientas. Las necesito para mi tesis, eso de la violencia audiovisual. Pero no te preguntes demasiado. ¿Crees que una película podría matar a una persona? A veces la curiosidad... Está muerta. ¿Tú qué crees? Puede llevarte a peligros inimaginables. Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. Tesis. ¿Te has enamorado del malo, imbécil? En 8 Madrid. Todo lo que vas a ver es real. Tesis.